No sé qué tiene en tus ojitos que me vuelven a ver Que me vuelven a ver Como venía en tu vida nunca quita pasar Soy un poquito porque Será tu cosa que eres O tu manera de ver Dicen que un beso Que se puede adivinar Que todo le compre en ti Y se ha olvidado Pero ya no se lo que es el cielo Que me vuelven a ver Que me vuelven a ver Como venía en tu vida nunca quita pasar Soy un poquito porque Ya no podré vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Por su lado que Tengo terreno a ver Soy como mi amor Ya no se lo que es el cielo Y me vuelven a ver Que me vuelven a ver Como venía en tu poquito Un poquito porque Un poquito porque Un poquito porque Dicen que... ¡Suscríbete al canal!